¿Pero por quién le tomáis? Voy, eh Si el jefe del barro me lo dejáis ¿Vamos? ¿Por qué? ¿Cómo vas de balsarén? Nos quedan dos Venga, hazlo Yo eres de balsarén Perdón Yo soy de balsarén ¿De toda la vida? De la calle Castillo Yo nací en balsarén en la calle Mayor ¿No hay mayor? En la calle... Grandecita, mayor no, grandecita ¿O menor? ¿O menor? ¿Como las menores? Eh, yo antes de continuar, de hecho tampoco creo que dé mucho más repertorio, pero... Pero el tema es... Antes de continuar, nosotros... O sea, quiero hacer un llamamiento... Importante, por supuesto, como siempre, que hablo... Eh... Quiero hacer un llamamiento y es que nosotros tenemos una página en Facebook que pone las menores... Se han callao' Se han callao' Se han callao' Has dicho las menores y se han callao' Si somos mayores de edad... Guarros No publicamos nada a guarro Guarros Pero somos las menores... Tiene... Tiene una explicación... Musical... Muy... Muy correcta... Lo que pasa es que... Pierde la gracia si lo explicamos... No, pero... Pero explícalo... Yo... estoy aquí en familia... Que lo explique... Que lo explique... A que no tiene huevo de explicarnos... A que sí... A que sí... A que sí... Por lo que pueda pasar... Es verdad esto, eh... Es verdad... Escuchadle... Eras una vez... Un pianista... Muy bueno... Yo puedo decir que es muy bueno porque como no lo habéis oído... Me tenéis que creer porque soy el que tiene el micro... Y que estaba la hostia de bueno... ¡Gargo! ¡Síiii! Pero... Pero... Es que no lo imagináis... Guapo... Uff... Bueno... Hay quien sí... El caso... El caso es que... Este... Este buen hombre... Eh... Hace pues como bastante tiempo que nos conocemos... Y siempre ha tocado el piano... Siempre... 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 Pues cuesta seguir, eh... Esa, eh... Yo... Siempre... Bueno, el caso es que... El caso es que... El año pasado... Hace un año... Hace un año y dos meses... Hace... Hace un año... Hace un año justo... One year... Just... Just one year... Just one year... Just one year... Como... Como... Como el de Toy Story... Just one year... Just... Eh... El caso... El caso es que... Hace un año... Nos contrataron en Mallorca... Y nos dijeron... Chicos... Eh... Os vamos a pagar muy bien... Eso sí... Todo se ha dicho... Nos pagaron muy bien... Pero... Lo que no sabéis... Es que teníamos que ir por todo un puerto... Aproximadamente... Entre... Entre el primer punto... El A... Y el... Y el... Y el D... D... El D... Había como kilómetro y medio... A kilómetro... And... Half... Y en ese kilómetro y medio... Nosotros... Ideamos un... Una plataforma... Con ruedas... One platform... Y a más ese barco también... Eh... Chip... 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 Ondulado... Y... Empujando con un pie de micro... Teníamos que mover un equipo de mil vatios... Un piano... Una guitarra... Un piano... Y... Todo eso... En noviembre... En noviembre... Pero... Bajó un calor... Que era insoportable... Entonces... ¿Qué pasa? Que llega un momento en que... Empiezas a ver los otros grupos... Porque íbamos rodando por el... Por el puerto... Y... Y... Nos íbamos cagando en la madre que los parió... Conforme iban pasando las horas... Porque iban con dos guitarras... O bien un saxo... Entonces... Claro... Nosotros íbamos empujando el carro... Y dijimos... Basta... O sea... Bueno... Lo dijo... Lo dije yo... Porque era el que empujaba el carro... Y él llevaba el timón... Entonces... Marinero... Marinero... Entonces... Yo soy el motor... Yo era Jack Sparrow... Yo era... Yo era el motor... Cómo me crecí en Mallorca yo... Y el caso es que dijimos... Basta... Se ha acabado el piano... Se ha acabado el equipo... Y te vas a comprar una guitarra... Y te vas a comprar una guitarra... Se compró una guitarra... Y empezó a tocar... Entonces... Eh... ¿Qué pasa? Que como es pianista el pobre... Pues los acordes los lleva mal... Y de ahí... Como... La mayoría de tonos... Que tenemos en los temas... ¿Tú es tono por la menor? Yo... Sí... ¿A qué tengo rollo? Dale, dale, dale... Sí tengo un rollo, nene... Soy comercial... Bueno... El caso... Siete cervezas más... El caso es que... Eh... Todos los temas que tocamos... Si os habéis fijado los músicos... Que hay bastantes... ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Venga... ¿Cuántos hay? ¡Venga cuántos hay aquí! Así me gusta... Así me gusta... Toma... Y tus abuelos se han cortado... Todos los temas... O la mayoría de ellos... Están en la menor... Todos... Entonces... ¿Qué pasa? Pues que... Pues... Pues claro... Yo no doy más... Las menores... ¿Por qué? Porque todas las canciones están en la menor... I can give more... Dicen en Liverpool... Bueno... El caso es... Tenemos una página... Que se llama... Las menores... Salen dos tíos ahí en blanco y negro... Mola un montón la foto... Y... Y... Si dais like... Nosotros estamos... Nosotros estamos... Nosotros estamos... Luchando por una buena causa... Y es que cada like... Que damos... Bueno... Que damos no... Porque lo tenéis que dar vosotros... Cada like que dais a la página... Salvamos un conejito... Y... Y es... Y es... Y es cierto... O sea... Pensamos que los conejitos... Están como... Infravalorados... Y... Pero no sé nada... No, hombre... No, hombre... No, no... Pero... Pero ahora... Yo lo tengo... Y por cada like que dais a la página... Salvamos un conejito... Venga... Una más... Y ya está... Y ya está... Si no aplaudís... Nosotros vamos a fumar tranquilamente... Y ya está... Una... Mmm... Es un tema nuestro... Propio... Que nos han plagiado... Hace años... Hace años... Antes de nosotros componerlo... Antes de incluso nacer... Así que espero un monstruo que usted... Vámonos... This is... Un... Dos... Eh... Ah... Ah... Casi que... Un... This is... Un... Dos... Tres... This is the sound for the broken heart... This is the sound for the broken heart... This is the sound of 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 the broken heart... ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer estar aquí esta noche en la carrera, gracias a Xenis, a Pepe, a Letz, a todos, muchísimas gracias, esperaba repetir pronto. Gracias.